Se lo anunciamos durante toda la semana y no nos fallasteis, el grupo VíaRTV llena la discoteca chicana. La noche del sábado, la fiesta estuvo en el centro de Pontevedra. Centenares de personas asistieron a la sala donde pinchaba nuestro locutor de VíaRadio, DJ Coquito. Junto al DJ Residente consiguieron poner el ritmo a la noche. Grandes éxitos, canciones de toda la vida y peticiones. Si quieren ver todo lo que pasó en la noche del sábado al domingo en discoteca chicana, podéis verlo el próximo viernes a las 10 de la noche en Vía Televisión. Te ofrecemos un reportaje con lo mejor del grupo VíaRTV y discoteca chicana.